1. Hola, me llamo Vanessa Arango, tengo 17 años, o casi cumple 18 para que me pueda contratar. Bueno, les digo que me contraten porque soy una diseñadora súper experimentada, los puedo vestir súper bien, de la mejor marca, y qué harían sin mí si no pueden vestir igual que yo. Soy la mejor persona de imagen y puedo hacer todo lo que me pongan para poder escalar. Entonces nos vemos en el súper trabajo de Sprat.